¡Hola amigo que estás viendo este video! Vengo a robarte un poco de tu tiempo pidiendo tu colaboración con la suscripción al canal de Radio Failoc en YouTube. Hemos activado este programa nuevamente donde tenemos nuevos contenidos y también estaremos subiendo reflexiones, videos del ministerio y un montón de videos que te deben enseñar la palabra del Señor y conozcas un poco más o menos del ministerio. Yo soy Sammy Díaz, locutor de Radio Failoc y recuerda suscribirte al canal de YouTube de Radio Failoc. Puedes buscarlo como www.youtube.com-radiofailoc. Fácilmente entrarás rápido y podrás suscribirte y activar la campanita. Recuerda eso es importante para no perderte de los videos que estaremos subiendo. Aquí estamos en cabina adentro grabando y espero que puedas ver esos videos y puedas encontrar algo de amor que es el nombre de Cristo. Así que muchas bendiciones y muchas gracias por este tiempo que has regalado.